Este año quiero invitarte a que arregles tu árbol de Navidad de una forma muy especial. Les voy a presentar a María José. ¿Tú sabías que tú, junto con Save the Children, pueden lograr que María José pueda comer tres veces al día? Así como ella, hay más de 25 mil niños y niñas en los campos agrícolas de Sinaloa que necesitan de nuestra ayuda. Y en la página de savethechildren.mx puedes lograr que todos ellos tengan una mejor vida. Hay varias formas de lograrlo. Puedes elegir alimentación, también puedes elegir salud o protección porque tú, yo y Save the Children estamos sumando deseos. Así es que te invito a que lo hagamos en esta Navidad. Muchas felicidades.